Con impresionante asombro se pudo apreciar el avance que registra la moderna construcción del Hospital Antonio Lorena, la misma que en tan solo seis meses cuenta con 25.50% de avance total de obra al 31 de octubre del presente año, mientras que en estructuras tiene un avance del 65% obras que están a cargo del consorcio OAS Salud Lorena. La visita inspectiva fue realizada por el presidente regional arquitecto Jorge Acuriotito, quien junto al gerente general arquitecto Roberto Segarra Alfaro, gerente de infraestructura ingeniero Winston Vargas Maldonado y profesionales del consorcio OAS, gerente del proyecto ingeniero Marcelo Galvao, residente de obra ingeniero Walter Ángeles y del arquitecto proyectista Guillermo Turza, explicaron en detalle las características de tan anhelado proyecto que ya es toda una realidad. Sobre todo complacido y satisfecho porque este es pues el encuentro entre una empresa muy seria como es OAS y también empresas peruanas, consultoras que han hecho posible que el diseño primero sea espectacular como ustedes vean y la calidad y el avance de obra sean también apropiados. El gobierno regional del Cusco siempre apostó por un OBS aquella vez para que traiga la mejor empresa y estos son los resultados. Asimismo 900 trabajadores entre profesionales técnicos, operarios y obreros son los que actualmente están laborando en la construcción del hospital Antonio Lorena en forma directa, en tanto que 200 personas trabajan en forma indirecta, de los cuales de acuerdo a la información proporcionada el 90% son cusqueños quienes tienen la oportunidad de incrementar sus ingresos económicos y por tanto elevar sus condiciones de vida. El ritmo que impulsa el consorcio para lograr los niveles de avance es que trabajan en dos turnos, diurno y nocturno, tomando en consideración que se está acelerando todas las obras de estructura, las mismas que se pretenden concluir en el presente año, para que desde enero se inicien con obras en interiores, evitando así contratiempos o retrasos por causa de la temporada de lluvias. Entretanto, el nuevo hospital Antonio Lorena, que tiene un nivel 3-1, tendrá equipamiento de última generación, contará con sistemas alternativos de energía y será uno de los más modernos del Perú, resaltó así el titular de la región arquitecto Jorge Acuriotito, principal impulsor y gestor de tan esperado proyecto. Considere en su construcción una capacidad de 315 camas para internamiento, salas de rayos X, ecografía, mamografía, resonancia magnética, tomografías, consultorios, centro oncológico, centro de hemodiálisis, cinco centros quirúrgicos, emergencia, cuidados intensivos y semi-intensivos, entre otros servicios, haciéndolo el más moderno de los últimos tiempos. Que no crean que con el mismo personal o con la cantidad que ahora tenemos atendiendo va a funcionar este, se necesitará más médicos, más enfermeras, hasta más personal de limpieza, entonces, ¿cómo va a ser? Se preocupó el Ministerio de Salud y es más, fíjese que los recursos ordinarios, o sea, los sueldos, no lo paga el gobierno regional, tiene que asumir el gobierno nacional a través del Ministerio. Cabe precisar que de acuerdo a lo informado por el administrador del contrato y decano del Colegio de Arquitectos, arquitecto Darío Sosa Soto, el proyecto en su construcción ha sufrido el incremento de metas, vale decir que se han realizado mejoras en lo que inicialmente se habían previsto, hasta en un 5%, lo que ha motivado un ligero aumento presupuestal de 191 millones a 204 millones de nuevos soles, aproximadamente, monto que, como él mismo lo dijo, justifican claramente las metas establecidas. Finalmente, como en ningún otro hospital del Perú, la infraestructura moderna del Hospital Antonio Lorena cuenta con estructuras antisísmicas que pueden soportar un sismo de hasta 10 grados, dijo así el representante del Consorcio Salud Lorena y proyectista, arquitecto Guillermo Turza, quien tiene en su haber la construcción de más de seis hospitales de América Latina y que, para orgullo de los cusqueños, el 2014 entregarán un osocomio seguro, confortable y sobre todo equipado con la más avanzada tecnología, todo gracias a la acertada decisión del arquitecto Jorge Acuriotito.